Este fondo, como ha sido anunciado hace varios meses, tiene un contributo al proceso de paz en Colombia, a su desarrollo económico, a su desarrollo sostenible, de un monto de 95 millones de euros. En esta primera reunión del Comité Operativo, en conjunción con el Gobierno de Colombia y con la presencia de todos los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea que contribuyen directamente al fondo, hemos aprobado un primer proyecto para ejecutar durante los próximos meses. Ese proyecto tiene un monto total de 11 millones de euros y se va a ejecutar en cuatro zonas muy importantes del territorio de Colombia, zonas que han sido muy afectadas por el condomito, zonas que el Gobierno colombiano consideró como prioritarias y zonas donde la Unión Europea y sus Estados miembros han venido ya trabajando hace años. Entonces, serán cuatro proyectos aprobados en principio por este Comité en el norte de Chocó, que se llama Fronteras para la Paz, el proyecto en Terra Adientro, que se llama Paz Adientro, el proyecto en Macarena, que se llama Más Capaz, y el proyecto en el norte del Valle, Rutas para la Paz. Cada uno de estos proyectos regionales tendrá cerca de cuatro millones de euros y ha sido hecho con los territorios, con las autoridades locales, con la sociedad civil y con el Gobierno Central de Colombia. Hemos hablado también siempre con los Ministerios de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Medio Ambiente, que han estado muy involucrados en esta participación y la ejecución será hecha por los institutos de las distintas regiones y eso también nuestro colega de APC podrá darnos más detalles. Alejandro. Muchas gracias, embajadora. Muy buenos días. Queremos agradecer en nombre del Gobierno Nacional este importante aporte de los miembros de la Unión Europea y de la Unión Europea. Son 95 millones de euros, de los cuales aportan 19 países miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea. Hoy tenemos un mes después de haber sido aprobado este fondo por el mismo Presidente Santos y los miembros de la Comisión a hablar de los primeros proyectos que van a contribuir a la implementación de los acuerdos. Ya la embajadora mencionó cuáles fueron los principales acuerdos de esta reunión. Son 11 millones de euros que se aprobaron, de los cuales van dirigidos a zonas altamente afectadas por el conflicto. Quiero hacer énfasis en algo que tuvo la oportunidad de mencionar el Ministro Pardo, quien tuvo que abandonar la reunión previamente, y es la importancia que tenga este fondo en contribuir de manera muy atinada con la implementación de los acuerdos. Tenemos una expectativa de que estos recursos estén muy ligados a poder cumplir los acuerdos y poder llegar a las zonas más afectadas por el conflicto. Y además, el vínculo que tiene muy claro este fondo con el primer punto de los acuerdos, el de Desarrollo Rural Integral. Esperamos que atienda proyectos de aquí en adelante que surjan en los territorios a través de diálogos que tiene el Ministerio de Postconflicto y toda la Agencia de Renovación Territorial en particular para que se puedan gestar estos proyectos que sean muy alineados con la implementación de los acuerdos de paz. Muchas gracias. Yo presentaría que los proyectos tienen componentes de desarrollo económico local, de medio ambiente y de ordenamiento territorial, de desarrollo social y cultura de paz, de gobernanza local y que están siendo implementados, que irán ser implementados por la Asociación de Cabildos Indígenas, NASA, por la Asociación Infivalle, por el Instituto Amazónico de Investigación, CINCHI y por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. La señora Enrieth Geigar, que es la directora para América Latina de la Comisión Europea, del Departamento de Desarrollo de la Comisión Europea, también costaría de hacer unas pequeñas declaraciones. Gracias. Si quieren cambiar de silla, por favor. Por favor.